Módulo Gerencia Pública Integral, unidad 4, habilidades para la gerencia. Está el índice en donde está la introducción, objetivos, ideas claves y mapa conceptual, presentación de caso práctico. En la introducción, el capítulo integra una serie de reflexiones relacionadas con las habilidades que posee un gerente para lograr resultados en las nuevas organizaciones. El trabajo de coordinación es el fundamental de la labor de la gerencia. Se funda sobre una visión sistémica en lo estructural y sobre las capacidades para lograr equipos de trabajo con capacidad de adecuación, con capacidad de adecuar y modificar sus esfuerzos en razón de los cambios acelerados de la sociedad actual. La confianza, la formación de equipos de alto rendimiento, la estructura de visiones compartidas son los ejes sobre los que se funda el éxito de la gerencia contemporánea. Objetivos, presentar los desarrollos actuales sobre la nueva gerencia y sus aplicaciones en las organizaciones públicas. Estimular una discusión y diálogo orientado a identificar los elementos del perfil de un gerente para lograr resultados eficaces en las nuevas organizaciones. Las ideas claves en el enfoque postmoderno, las organizaciones han de entenderse como sistemas vivos. Un sistema vivo está conformado por todas aquellas personas que a lo largo de la historia lo han integrado y su memoria está presente en él. Cuando los vínculos se han establecido, han sido mutuamente benéficos, se constituye en una fuerza favorable para la organización. Cuando no ha sido así, las personas se han ido de la empresa en malos términos. En malos términos, su influencia no cesa con el despósito o con su partida. De alguna manera, esa insatisfacción desequilibra el sistema de la manera de equilibrarlo. De volver a poner en orden, es reconocer y agradecer su aporte. Es incluirlo de nuevo como fuerza positiva. Igualmente, expresar lo sentimos. Es un reconocimiento a que, aunque siempre hacemos lo mejor que podemos, algunas veces nuestras acciones se convierten en una forma de exclusión injusta que impacta negativamente al sistema que tratará de equilibrarse a través del comportamiento de los integrantes, aunque de manera inconsciente. Pensemos por un momento en todos los grupos de los que pertenecemos y reconozcamos la dinámica de pertenencia y exclusión de la que somos partícipes. A través de ellos y por un momento en nuestra mente hagamos un juego y cambiemos de bando. Como cuando jugamos ajedrez, unas veces nos tocan las blancas y en el momento siguiente son las negras. Las nuestras, supongamos los motivos, los valores y las creencias que afilian a cada grupo y nos daremos cuenta que no hay ni buenos ni malos. Que cada uno obra desde su buena conciencia, tratando simplemente de hacer el mejor ejercicio para pertenecer. Hacer esto es colocarnos en un espacio donde la mirada es más abarcadora, donde el juicio reducido no es posible, donde la visión maniquea se esfuma al darnos cuenta que todos compartimos un destino común. Oecemos a las leyes de los sistemas de los que formamos parte. El trabajo principal de líderes es potenciar a otros líderes, lo que significa en primer lugar crear las condiciones que expandan la habilidad de todos los empleados de tomar decisiones y crear el cambio. Pero más que eso, significa que el líder debe ayudar de manera activa a sus seguidores a alcanzar su máximo potencial de liderazgo. Y hay un mapa conceptual en donde habla sobre habilidades para la gerencia. Está lo de enfoque sistémico, visión compartida, abordaje del conflicto, aprendizaje en el equipo, gestión de conocimientos. Y la historia, en la historia, ha llegado a un punto donde los equipos se reconocen como componente esencial de toda la empresa, como la unidad predominante para la decisión y la acción. No obstante, la mayoría de los aspectos de la infraestructura existen, tales como los sistemas de medición y remuneración. Aún no han capturado el sentido del trabajo en equipo. Mucha gente que proclama la importancia de los equipos todavía cree, en última instancia, que la unidad clave es el individuo. Esto cambiará, inevitablemente, también cambiará la definición predominante de equipo. ACH llamamos equipo a un grupo de personas que se necesitan entre sí para lograr un resultado. Es decir, en definitiva, que se embarcan, juntas, en una tarea. Peter Senge, la quinta disciplina en la práctica. 4.1 Características de los sistemas vivos. Los sistemas en general tienen dos componentes. Organización, que se refiere a la relación entre los elementos y una estructura, que es la conformación espacial de esas unidades, esas acciones, junta. Los sistemas vivos se caracterizan porque poseen una organización autopoietico, es decir, tienen la capacidad de regenerarse y también son capaces de realizar cambios constantes. Por ejemplo, los relacionados con el metabolismo. El crecimiento y decrecimiento celular son sistemas cerrados, lo que quiere decir que se ocupan exclusivamente de sus propios estados y no operan con componentes ajenos al sistema. Los sistemas familiares son sistemas sociales que están regidos por unos principios particulares que cuando no se respetan, crean problemas y trastornos. En el sistema o en los individuos que lo conforman, es por eso que ver Ellinger, el gran fenomenólogo alemán, que descubrió estos principios, compara su cumplimiento con el cauce de un no cuando el sistema está en orden. El cauce del no contiene sus aguas y puede llevar su travesía a feliz término hasta llegar al océano. Cuando por el contrario no se respetan las leyes que rigen los sistemas y se crean desórdenes, entonces el sistema se trastorna como cuando el río se sale de su cauce ocasionando inundaciones y catástrofes. Si bien los principios que rigen los sistemas organizacionales se asemejan a los principios de los sistemas familiares, existen diferentes fundamentales, diferencias fundamentales. Por ejemplo, yo puedo cambiar la empresa.